Todas excelentes, ¿sí? Sí, dificilísima elección, pero el jurado en sí, en forma general, decíamos que todas son ganadoras. Lo vemos reiterando, todas son ganadoras, pero en este momento tan difícil, señor profe David Acevedo, director de turismo, a continuación va a anunciar la subcampeona nacional de la empanada, edición 20-23. Ya se imagina. Espío de nuevo para chequear. Siempre hace lo mismo. Todos los días. Bueno, primero que nada agradecerle al jurado, muchas gracias, son muchas horas, así que se hagan presente un domingo a las 9 de la mañana, así que es muy valorable, así que gracias a ustedes y gracias a las empanaderas, que son los más importantes que tenemos acá en la ciudad de Famayá. Y bueno, les doy un fuerte aplauso a ustedes. ¿Sabés qué le estaba faltando? El DJ se nos quedó, porque si le ponía música era peor. Tambores, tambores. Algo le faltaba, dice ahí, algo para ponerle más emoción. Ah, no, bueno. ¿Con esa era? Bueno, a ver, levanto con las palmas un poquito para que les pase. Poneme la canción de Famayá, maestro, que no se identifica. Bueno, antes que anunciemos, tapalo un poquito la placa, porque ahí la placa va a ser después. La subcampeona nacional 20-23 es... La participante... Juana Contreras. Juana, fuerte aplauso, Juanita Contreras, subcampeona nacional de la empanada. Hola, muy bien. Hay que... Vamos a decir, vamos a aclarar algo, porque se ha dado una situación hoy en el horneado de las empanadas. Que tiene que ver que las primeras hubo un pequeño problemita y lo hemos tenido en cuenta con la temperatura. No se... No le habíamos dado el tiempo suficiente para que puedan ingresar las empanadas. No se había asentado el horno. Así se dice. No se había asentado el horno. Entonces, las primeras se les doró un poquito más de lo habitual. Y a las últimas casi se les seca, porque le estaba faltando un poco de fuego. Bueno, apuntado todo esto, ¿no? Aquí, aquí, campeona. Acá, acá. Acá, acá. Aplauso para nuestra subcampeona nacional de la empanada. ¡Aplausos para nuestra subcampeona nacional de la empanada! ¡Aplausos para nuestra subcampeona nacional de la empanada! ¡Aplausos para nuestra subcampeona nacional de la empanada! Así es. Y la próxima que vendrá, obviamente, va a ser la campeona de este año.